Coño, no me has pasado la foto de tu termo. Mira, si tú estás bravo porque no se ven los termos iguales, quiero que sepas que es porque Santiago no me ha prestado el paso de la foto de su termo. ¿Cómo que tú hayas roto como ocho termos y termines siendo culpa mía? Uy, es que la dije, ya dije, me lo agarran, me lo agarran, ojalá se culpe, ojalá lo agarre. ¿Tú de verdad pensaste que yo me iba a echar la culpa a mí mismo sabiendo cómo soy? Yo pensé que ibas a decirme perdón. No, juventita, ella dijo. Tienes toda la razón. Es más, que quede aquí. A tu camino, va hacia ti. Va hacia mí, cruzando el océano Atlántica. Cruzando fronteras. Mira, te voy a mandar así la foto y que con la foto salga el intro, ¿ok? Ok. Uno, dos, tres. Hola, yo soy Eugenia. Yo soy Santiago. Y esto es ni me la diges, ni me la diges, pero se enterrar, yo nunca digo así. Te iba a decir, no digas bienvenido. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Tú siempre dices, tú siempre dices hello y yo siempre digo hola, hola. Digo hello, ¿cómo están? Soy yo el rey del castellano. Sí, te pregunto cómo están. O sea, tú eres una persona muy, ¿cómo se dice? Santiago no le importa. ¿Cómo estás? Santiago no le importa. O sea, no es que no me importe, pero sé que no tengo feedback automático. Claro. Inmediato, entonces digo. No, exacto. No es que no te importa. Es que tienes un poco más de manejo sobre esta dinámica comunitaria. La dinámica. Yo soy Eugenia. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No tengo una audiencia. ¿Qué dicen? Voten. Y es que mi ego no es live. No puedes, no puedes. Mira, pero hoy. Porque te imaginas grabar live con la cantidad de cosas que nosotros terminamos cortando. Porque se nos va la lengua. En verdad. En verdad, a nosotros no se nos va tanto la lengua. Siempre juego nada. Siempre es y que me va a rascar, corta eso, Carlos. No, sí. O se nos van. Hay veces que sí se nos salen unos nombres que es como que, mira, es mejor que por nuestra carrera y nuestra reputación no decir estas cositas. Sin embargo, además está decir que en Patreon sí se nos suelta mucho más la lengua porque sabemos que no es lo mismo que público. Estamos encerrados en la casa, entonces. Y es por eso que te vengo a recordar que nos has dicho, verga, ya me lo sé. Métete, métete. Patreon.com slash y me la dices. Yo no entiendo. Por cinco horas al mes. Yo no me calle, métete. Cuatro episodios exclusivos al mes. Uno a la semana, 52 al año y más de 80, casi 90 que no has visto. Recuerda darle like, suscribirte, seguirnos en, darnos un review en Spotify, en Apple Podcast, seguirnos en Twitter, en TikTok, en Facebook, en Instagram, un review sincero, claro que sí. Además puedes unirte a nuestro newsletter de manera gratuita una vez a la semana. Recibes cosas sorprendentes. Y además, bueno, nada, Marica, la vida es hermosa. Santiago, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 2 de febrero. Nos vemos en una semana. 2 de febrero. Yo llegué a Caracas ayer. Yo llegué a Caracas ayer. Te encuentras en la capital ya. Yo no estoy bien. Te encuentro en la capital de nuestra ciudad. Y vienes a mamar, ¿cu mentiras? No, pero te vengo a decir cosas. Yo sí. Será a mí porque... Ajá, seguimos. Así, pero... Pero... Me imaginé. Mira, hoy tuve un dolor de cabeza por todo lo que estamos a punto de vivir. Porque estábamos chequeando a gendita así. Y yo de repente... Bueno, este día no se almuerza. Espero que Santi se haya bañado la noche anterior. Me maquilló dormida. ¿Entiende? Una cosa muy fuerte. Entonces... Y yo... Esto era algo que yo tenía como... Nos abrazas. Dar un abrazo. Danos un abrazo fuerte. Y no evitamos palabras. Así que no hablemos así. Coño, pero yo sí creo... Que un abrazo dice más que mil palabras. Yo sí creo que un abrazo dice más que mil palabras. Hagamos una dinámica. Si tú me ves en Caracas... Ponte frente a frente a mí. Quedémonos en mute. Que el silencio vale por sí solo. Abrázame. Y en mi bolsillo introduce un billete de 20 dólares cada vez que puedas. Y yo me volveré a España muy feliz. Me gusta. Muy contento. ¿Qué es eso? Yo ya tenía... Yo soy una persona quizás demasiado precavida. Justamente el otro día lo está hablando con Cristian. Como que, marico, yo siempre quiero ir como... ¿Cómo? ¿Ya tienes efectivo? No, pero porque... Ah, para ir para Venezuela. Debería sacar sencillo. No, pero yo lo saco acá. Yo te saco dólares de acá. No, Christopher me dio un dato para ir a sacar, pero si me lo llevas tú, mejor. Ella es mi mujer. Ella paga. Marico, cada vez que salimos... Ella paga. Ella paga. Ella tiene la tarjeta. Con mi tarjeta, pero la pasa a ella. A ver, yo le digo, papi, papi, papi. No te preocupes. Porque además yo te voy a decir, no, yo tengo la segunda y luego me lo pasa. Y fue como que yo tengo su dinero. Pero, hombre, yo le tengo que pasar a él, ¿sabes? Puedes tú controlarlo. Yo tengo ya semanas como, literalmente, o sea, que yo soy mucho más reservado que Eugenia en el sentido de que tengo la batería social un poco más pequeña. Entonces, me estoy preparando y yo digo como que tengo que hacer demasiadas cosas. Tengo que mantenerme activo. Tengo que mantenerme siempre tal. Entonces, como que tengo que comer bien. Tengo que hacer ejercicio. Tengo que estar en mi mejor momento y tal. Y Diego como que siempre me escribe como para agregar más cosas. Y yo todas estas semanas pensaba, yo creo que ella no está consciente de las cosas que hay que hacer. Porque ella, ella dice, estamos en Venezuela seis meses. Yo voy a estar en Venezuela diez días. Y no voy a tener uno para tirarme un peo. No solo seis meses. Sino que además es muy fuerte porque, o sea, muchas de las cosas que tenemos que hacer requieren hablar mucho con personas distintas. De trabajo. De trabajo, ¿no? O sea, de trabajo. Y yo ahorita como que nos agregaron una, bueno, lo podemos decir, una gira de medios a nuestro plan. Y yo de repente le digo a Santi, le digo, mira, por cierto, ahorita hay que cuadrar, ponen el grupo, hay que cuadrarlo en la gira de medios. Le digo, ay, Santi, hay que cuadrarlo en la gira de medios. Y él como que me respondí que me mandaba que sí emojis. Y yo digo, no entiendo. Y de repente yo me acosté y dije, hmm. A la gira de medios tenemos que ir nosotros a hablar también. Va a ser muy cool, va a ser muy cool, pero en verdad vamos a estar a mil, a mil, a mil. A mil, a mil, a mil. Estamos muy emocionados, muy felices. Pero bueno, cuando ya volvamos de Venezuela, te contaremos bien cada detalle. Pero bueno, son estas cosas que la gente dice, a ti te pagan por hablar paja y tú, no es tan así. Hay muchas cosas que hacer. Muchas, muchas, muchas cosas. Es parte de, pero digamos que es el 20% de. Nos vemos en una semana, lo cual es una puta locura. Una puta locura, estamos demasiado felices. Hemos trabajado demasiado en como va a quedar todo. No tienen idea, ojalá la tarima quede como nos la mostraron, porque siento que se ve arrechísima. Van a haber cosas muy, muy cool. Vas a tener merch, obviamente. Vas a poder pagar en tarjeta, en efectivo, en sale, en donde te dé la gana. Aquí no es eso de que no, que no, que tal. Papi, ¿cómo quieres pagar? Yo te lo hago. ¿Cómo quieres pagar? Yo te lo pago. Claro, eso es como, eso es, no, en Venezuela esa mala maña que, tú no tienes que buscar. Ah, el merch, claro. Yo me he dicho siempre, sé que estás diciendo que nos íbamos a comprar cualquier cosa en la calle. Y yo dije, yo dije, ya loco. Santiago, que ya no me gusta mi tarjeta. Y que ya no usé, es la mía. Usé la tuya personal. Usé la tuya, porfa. No, yo uso la tuya hasta que llegues, la mía hasta que llegues tú. Cuando llegues tú, yo digo, yo me voy a quedar. Santiago aterriza a las cuatro, vámonos. Vamos a sacar tu tarjeta una vez. Sí, me llegó a mi gente. Que por cierto, se los repito, una vez más, una vez más, yo necesito que después de nuestra visita al anfiteatro, tengan que reforzar la estructura porque está debilitada debido a lo efusivo que van a estar ustedes y los gritos. O sea, yo no quiero que me caiga el techo encima en el show, no quiero que le caiga el techo encima a nadie, pero que luego vea un ingeniero civil que diga, esto necesita refuerzos porque aquí los gritos debilitaron. Claro, que diga, se rompió. Se rompió, Alba, hay una dieta. Claro, yo quiero eso. Gusto, gustó. Coño, estamos muy emocionados, muy, muy, muy emocionados. Y nada, va a ser una locura. En verdad, estamos viendo cosas, estamos muy emocionados y ansiosos por lo que tenemos que hacer. Pero, maricos, felices, obviamente, si nos ves en la calle, porque hay gente que ha escrito, una chava me escribió, eh, ¿cómo estás? Si te veo en la calle, te puedo pedir una foto. Y yo creo que me puedes pedir dos. Nos puedes pedir fotos, nos puedes hablar, nos puedes saludar, nos puedes besar, o sea, marico, nosotros hacemos todo esto para ti. El billete en el bolsillo. El billete, no, el billete, el billete es importante. El billete es importante. Tú tienes tu interés, yo tengo el mío. Tú tomas la foto, yo creo el billete. Correcto. El intercambio, papá, esto es trueque. ¿Por qué? Porque, ok, yo gano tu amor, pero una vez más, yo no voy a Mercadona y digo, te pago con el amor de la persona que me conseguí en Pimpa. Ni al boegón mi lolita, ni al boegón mi lolita, no sé dónde se me acaba, la gente me nequia. Pero bueno, vamos a pasarla muy bien. Si tienes recomendaciones, que quieres que hagamos en Caracas, coméntanos aquí, dinos qué hay que hacer, a dónde hay que ir. Yo tengo una lista, porque yo estoy llegando a Santiago y siento que es como un novio gringo. Yo estoy así. Literal. Yo lo voy a llevar a la plaza y qué hice, como un raspado, así como una bandera patética, patética, así. Ey, yo quiero. Ay, love chacao. Yo necesito un raspado de colita. Marico, el de mi colegio era el mejor. Necesito. Hay que ir a mi colegio. ¿Sabes que yo quiero ir a tu colegio? A mí se me va a curiosidad ir a tu colegio, realmente. Tienes que ir a La Paloma. Porque a mí me... Marico, yo nunca he entendido, yo no sé por qué, mi colegio se llama El Ángel. Y en el medio de la entrada del colegio, hay una escultura que tiene una paloma de metal. Bueno, como las palomas en los funerales y así, como es algo angelical, ¿no? Claro, pero no sé. Entonces tú, cuando tú eras chiquito, tú esperabas a que te fueran a buscar en La Paloma. Entonces, para mí es un nombre súper normal, como que, no, estoy en La Paloma, vamos a La Paloma, esperando en La Paloma. Y ya es grande, uno decía, se le metía el gusano del... ¿Cómo se llama? Del chinazo. De lo cochombroso. De lo cochombroso. Y uno está ahí, ¿cómo que es la paloma? ¿Vas a la paloma? Y es como que sí. ¿Tú vas a la paloma o no? Te esperan en La Paloma. Entonces, bueno. ¿Sabes que hay ganas de comer en cantina de colegio? Siento que eso es algo que hacer. El cantinero de mi colegio ya no está en mi colegio, hay que averiguar en qué colegio está. Porque se lo llevaron, mana, se lo llevaron. ¿Tú quieres saber datos curiosos? El cantinero de mi colegio fue el padrino de la promoción, de Camila, Christopher y Lucho. Qué arrecho. Marico, es que esa vaina, esa gente, coño, te ayuda a subsistir. Claro, es muy bello. Bueno, me parece chévere. Es muy bello cuando lo ves desde ese lado, pero es muy malo cuando entiendes que ningún profesor quería ser... O sea, porque iba más por ahí. Bueno, pero por ejemplo, en mi colegio hubo una promoción que escogió el vigilante de la puerta, marico, la persona que te da los buenos días todos los días. Que te deja pasar las cartulinas tarde. Que te deja pasar... En tu colegio tenían pases cuando llegaban tarde. En un momento lo trataban de implementar, pero creo que nunca funcionó. O sea, creo que nunca lo pararon buena. O sea, cuando tú llegabas tarde a tu colegio, ¿qué pasaba? ¡Coño, CISO! Ya. ¿Y ya? ¿Te anotaban en una carpeta? ¿Puede ser? Marica, nosotros teníamos dos pases al mes. Y después de eso te mandaban para tu casa. Coño, perdóname, pero he hecho los hueones dos meses. O sea, una horita dice dos pases. Coño, era poquito. Dos pases es burda, marica. Llegar dos veces a las dos veces en 20 días tarde. Eres un coño, su madre. En una oficina no tienes dos pases. No, y te enfiaban. Te podías gastar pases otros meses. Y había gente que en enero no tenía pases de mayo. Te lo juro. Yo tenía una amiga, Nersi, que se los gastaba todos. Todos, todos, todos. De los meses así. No, a mí siempre me decían, pero si vivías cerca. Y yo que llegué a eso. Los que viven cerca son los que más tarde llegan porque se confían. Claro. No, yo es porque a mi mamá les salió culo. Lo mío era más por mi mamá decir, párate pues. O sea, ya, tipo. Tú capaz llegaste tarde el día que enseñaron a congojar. Y no te enteraste. No, nos informaron que es la gente de humanidades. Pero luego ellos son de ciencia, entonces eso es mentira. No, sí. Pero los de ciencia... No, al revés. Que los de humanidad sí sabían que los de ciencia no sabían. Pero yo soy humanidad. Y aquellos son de ciencia, ¿no? Sí. Bueno. EASIM. Es lo que hay. EASIM. EASIM. ¿Qué nos traemos para hoy? ¿Qué nos traemos hoy? Las peleas de princesas. ¡Ah, es verdad! ¡Este me encanta! ¡Este lo propuse yo! ¡Verdad! Estábamos pensando. Mucho hablábamos de luchas. De... El gran Jake Paul. Empecé su documental. Hablamos de muchísimas cosas. Pero poco nos hemos puesto a pensar. ¿Qué pasaría en una coñaza de princesas de Disney? Poco se ha puesto a pensar la gente. Porque tú y yo sí lo pensamos. Y ustedes dirán. Ustedes con tanta mierda que tienen que hacer en Caracas ahorita. Se van a poner a pensar en princesas de Disney cayéndose a coñazos. La respuesta es sí. Siguiente pregunta. La respuesta. En eso está ocupada mi capacidad cerebral todo el día. Uno tiene que ver. Como que marico, dime tú. Si un día te preguntan. ¿Quién ganaría un torneo de tal? Y te vas a quedar sin respuesta. Tienes que saber. Tienes que saber. Tienes que ver los pros y los contras. Eso es igual. Estaban con el pedo de la... De la noca, los cangrejos. Luego a ti, coño, tu madre. Estás a punto de hacer el exquisito beso universitario. Y se da una conversación y te dicen. Coño, ¿sabes que siempre he preguntado? ¿Cómo se atrapan cangrejos? Y yo le voy a decir. Mor. Le explicas. Y que te digan. Y que te digan. Atrápame este cangrejo, pues. ¡Epa! Agárame la tenaza. ¡Sáquiti! Tú agarrando el huevo así. Atrapando el pene. Pero mira. ¿Cuál es tu princesa favorita? Que si Mulán porque es feminista. Mulán es mi princesa favorita. Pero no por eso, sino porque me encantaba la peli. Mulán. Moana. Ay, Moana pierde. Marico, Moana. Santiago. Ay, Moana tiene un kayak. Moana tiene un kayak y navega. Marico, pero Moana se ve que es como ágil. Como. Se ha dicho casi cargada a Maui con un dedo casi. Es Polinesia. Esa gente. Esa gente. Claro. Fornida para que sepa. No, Moana. No, pero yo creo que Moana no. No. Ok, lo que podemos hacer es pensar en dos princesas. Yo digo una princesa. Tú dices una princesa, duelo. Blancanieves. Ok. La bella durmiente. Gané yo. Te ha reñido. Porque tú tienes siete enanos. Y yo tengo tres hadas que tienen varitas mágicas. Yo gané. No, pero piénsalo. Bella es una pendeja. O sea, piénsalo. Esta cara es a vieja y es un poque. No, yo no soy bella. Yo soy Aurora. Es la bella durmiente. Es la bella de la bella. Piense en bella. Ok. Ok. Aurora, Aurora. ¿Aurora qué? Aurora es una pendeja también. ¿Qué hacía Aurora? Se te ha quedado dormido. Pero tiene tres hadas mágicas. Tienen poderes. No, una que está a punto de guindar a la chola. Y la otra es una del gato. Y la otra es una del gato. Marico. ¿Sabes qué? A mí siempre me llamó la atención porque esas hadas eran tan ancianas. Marico. Ya, la de rosa. ¿Qué es esa doña de aquí cuidando a esta niña? Estaba mascando agua, pues. La de rosa. ¿Ves qué? En Aurora. Aurora. Aurora, no te escucho. Aurora. Despétate. Despétate. Despacito, Aurora. No, eso no sirve para nada. Aurora, F. Ahora, Blancanieves. Marico, se fue una dicha así que agarró y dijo. Muy palmonte. Con siete hombres. King, king, king. Pero si se murió envenenada. Le doy una manzana, se muere. ¿Qué van a ser esos siete enanos por ti? Ay, pero Aurora que la hizo duerme. No, Aurora la pinchas. Así. Ajá, la pinchas. Bueno, una de mis añanos, ráscata. Pero acuérdate que Blancanieves silba o canta, armoniza y salen todos los animales del bosque a atacar. Pero pueden tus animales del bosque con mis varitas mágicas de mis abuelas que están mascando agua. Marico, la bichada así. De mi ancianato. Tomando varita mágica y qué. Oña Aurora. Marico. De verdad, vamos a buscar la foto porque, marica, esa gente estaba podría, pues. ¿Sabes qué es lo peor? Que las que pusieron en el live action. Estaban más viejas todavía. Coño, ¿sabes quiénes eran buenas? Que bueno, no es princesa de Disney, pero esa sí pasa con todo el mundo. Fiona. Con las amigas. Coño. Con Fiona y las amigas. Me acuerdo que creo que hubo una escena que pelea con un chorizo. Que tiene como un chorizo. No sé por qué recuerdo como la que era un hombre que se disfraza. Trans. Ah, pero exacto. ¿Pero era trans o era? ¿En la vaina era trans o era un hombre disfrazado? No me acuerdo. Era trans. Ah, pero qué bueno. Bueno, qué racho. Yo pensé que era... Arranchísimo. Yo acabo de caer en cuenta. Pensé que era disfraz. Creo que en un momento... Ella tiene un chorizo. ¿No tiene un chorizo? Ok, bueno, pero Fiona igual está... Marico, pero mira esto. En la película live action está esta que está mascando agua ya. La señora. Esta otra que también está mascando agua. Y por alguna razón, la tercera hada es como una niña de 15 años. No entiende nada. No, marico, la de rosado en la real, de pana, de pana, está pudría, pues. No, 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 no. Estaba de pana, sí. Aurora, así que para acá. ¿Sabes qué? Aguera, Aurora. Agarra aquí. Yo he tenido peos con mi risa toda la vida porque yo siempre me río muy escandalosamente. Y siempre me sacaban del salón, me mandaban coordinación y tal porque yo no puedo controlar mi risa. Es una hermana que es muy escandalosa. Marico, y hace poco alguien comentó aquí que... Cómo se nota que él se ríe de mentira para reírle las gracias a ella y que no se sienta mal. Ellos dijeron, actúase. Nada de miedo, Oscar, ¿por qué? Ay, marico, pero es que yo te voy a decir, a la gente le han hecho tanto daño. Es y que, cómo se nota que estos bichos se odian. Y tú y que, marico. Sí. Ustedes no... Que por cierto, en el episodio con Shakti con Elihu, yo, bueno, obviamente tuve un lapso y en vez de decir defensores, dije defendedores. Marico, y un bicho comentó aquí que yo tenía toda la disposición de ver este episodio, pero en el minuto 5.39, el ridículo de camisa azul dijo defendedores en vez de defensores y no pienso sobre esta mierda nunca más. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y yo, y que... ¿Qué vamos a hacer? Me quedé sin carrera. ¿Qué voy a hacer? Y que cierren, cierren el anfiteatro. Demuelan el anfiteatro que no puedo ir. No, no me da tiempo, no puedo. ¡Clausura en Patreon! ¡Clausura en Patreon! ¡Tenemos una vista menos! ¡Clausura toda! No, 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 de verdad. ¡Estás loca! Pero ok, llegamos. A ver, es otra princesa. Ah, no, ¿qué? Ajá. Tiene sentido lo que dices. Blanca Nieves agarra los animales. Hay que reconocer, Aurora no fue una buena jugada. Pero si tiene hadas mágicas, que yo sé que están viejas. Estas son drogaditas. Están lisiadas. No van a hacer nada. Es que, no, y ¿sabes qué? Los enanos son como mineros. Y ellas no cumplían deseos. Y tienen arma. Ellas eran una... No es el ingenio que cumple deseos. Ellas les cambiaban el vestido de color. ¿Y qué es? ¿Para que Blanca Nieves sea altónica? ¿Sabes qué coño? Reconocemos. Blanca Nieves ha ganado esta obra. Yo creo que Blanca Nieves, entre los enanos, los animales, es que los enanos son mineros y tienen armas filosas. Cerrucho, cerrucho. Ellos son poseedores de objetos punzantes. Entonces, yo creo que nos pueden joder con los enanos. Perdí. Blanca Nieves ha ganado otra ya. Blanca Nieves ha ganado otra ya. No, fue una gran... No, exacto. Ok, elige tú primero esta. Ariel. Jasmine. Que está como para. Ok. ¿Qué tiene Jasmine en contra de Ariel? ¿Se llama Jasmine o Jasmine? Un tigre. Jasmine. Jasmine es así como... Jasmine tiene... Jasmine tiene... Un marido exquisito. ¿Cómo? ¿Se lo dijo? Este es el nivel... Perdona, pero esa nariz... Yo sé que él es un dibujo. Yo sé que es animado. Yo sé que es 2D. Pero la nariz de Aladdín... Van a... Ey, de las mejores canciones de Disney. De los live actions. La del genio. La del genio en live action. ¿Cómo que se llama él? Will Smith. Ajá. Buenísima. Esa canción es buena. Yo le agarré un poco de T-Real desde lo de los Oscars, tú sé. Pero yo separo... Bueno, no vamos a entrar en detalles de cuando se separa la artista del arte, porque ese no es el episodio de hoy. Ella tiene un tigre. Primero tiene un novio malandro. Malandro, porque él era un malandro. De la calle. Él era un malandro de la calle. Un mono... No, ese mono también está medio mascando agua. Era como Thor, pero era como... Ok. Abú. Ay, bubú, abú. Yo fui abú en una obra de Aladín en el colegio. Y tenía puesto mi chalequito, mi gorrito... Y la nalita. Y la nalita pelada. Sí fui. Sí fui yo. Mira. Ok. Y el genio, el genio en verdad, él no jugaba para el equipo. O sea, él era y que no, no puede pedir más. No, no, pide bien. ¿Pero qué quiero pedir? No, no puede pedir más. No, pero ya va. Tú no estás jugando con Aladín. Tú estás jugando con Jazmín. ¿Qué tiene Jazmín? El genio de Aladín. El que frotó la lámpara, ojalá la lámpara fuese mi culo, que frotase Aladín. Pero es que frotó la lámpara, fue Aladín. El genio de él. El mono. Yo dije, ay, frota aquí, para que te sale. Ah, porque no, porque la alfombra también era del otro. Mamá, a mí la dejaron sola. No, Jazmín tiene un tigre, rajá. Pero rajá. Coño, es un tigre. Una guarada, los tigres. Ajá, ¿y tú eras quién? Y yo soy Ariel. ¿Qué pasa? Ariel parece ser una niña... Espérate, ya va. Parece ser una niña pendeja que solo nada. Pero Ariel tiene un canto de sirena que enamora. Y si yo te hago, yo te armonizo, te enamoro y caes a mis pies. ¿Quién gana? Tú me estás diciendo... Jazmín, Jazmín, Ariel, besos más nude más más. Patilla.com. Puede ser. Aquí nadie va a jugar a nadie. Se viene, pero Ariel no tiene tu tona. ¿Cómo van a hacer? Ariel es un pescado. Ah, baje Úrsula y le pide pierna únicamente para grabar el contenido. Raro. Entrega su voz. ¿Tú te imaginas que Ariel entregue su voz pasión lifanera? Una reina si me preguntan. Me encanta. Que haga plata. Me pasa muy bien. Mira, porque en verdad, llevándolo así, Ariel es mejor. Porque además Ariel es hija de este hombre bien poderoso con su tridente. Con su tridente. Que si se lo pide pescado, te lo mete en el ojo. Te lo mete en el ojo. Te lo mete en el ojo. O en el orto. ¿Quién quita? Jazmín con un tridente en el orto. Ok, gano Ariel. Me parece que gano Ariel. Ya tenemos dos ganadoras. Ok, ahorita Blancanieves y Ariel. Ariel. Claro. Pero su objetivo, ¿no? ¿Por qué te...? No, pero claro, porque Ariel puede hablar con los animales. Ella habla con Flounder, con Sebastián. Ella le puede decir a todos los animales del mar que se peleen con los de la tierra. No, pero también Blancanieves tienen todo el bosque aquí. ¿Aquí? Y yo así, ay, ya, bueno, ve a agarrarlo. No, yo creo que ya sean tablas. No, 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 ok, escojamos otra. Escoge tú otra. Mérida. Coño. Ok, tiene que estar a la parra. Cuida bien, cuida bien. Mulán. Ok, Mary y Mulán. Guerreras. No necesitas marido. Dos arrechas. Mierda, ya va. Mérida. Mérida tiene lanza. Y Ariel es mala con la lanza, que no le puede dar ni a la manzana y le tuvo que enseñar Pink. Link. Ahí. No. No, ella pudo después. Esta es la cosa. Lo que pasa es que Mérida nada más puede con una sola arma, el arco y flecha. Mulán te maneja todo. Te maneja todo el arsenal. No, pero ajá, pero entonces hay que ver en qué parte de la película agarra Mulán. Porque si la agarra cuando estaba empezando, es una sinvergüenza. No, no puede ser Pink. Tiene que ser Mulán, Mulán. Tiene que ser Mulán. Pero Mulán es... Tiene a Mushu. A su lado. Coño, Mulán es valiente. Es una guerrera. Mareco Mulán, salvo a China. Salvo a China y no va a joder contra una escocesa. Salvo a China de los unos. De los unos. Los unos se han atacado aquí. Y no va a joder contra una escocesa blanca. Acuérdamos de eso. Ah, sí, toda China sabe que estás aquí. Y no, y ¿sabes qué me encantaba? El, el, el flaquito. No, el, el, mi chica tiene que andar a su jugante y su valor. Ah, el que era como el bull. No, la mujer como la que me ha esperado. Y le dice, su mamita o quién, pues nadie más lo ha amado. Este es como el asistente del general Shang. Ajá, que era como chaquete pelucha, así. Ey, ¿qué opinamos del general Shang? Porque yo le saco como ocho. No, no, no. Yo con él me voy a todas, discúlpame. A todas. Tú vas a pelear por China contra los unos o el general Shang. Marico. Yo simplemente le digo. Ichi, ichi, konichiwa. Vámonos. Nos fuimos. Todo lo que quiera, marico, rainbow roll, lo que él desee, de verdad. No me importa, rochino, esa mierda. Entonces, claro. Tú dijiste rainbow roll, de sushi. No, marica, nosotros nos vamos a cancelar un día chimbo y va a ser culpa tuya. Iba a ser culpa tuya. Bueno, me cancelaron por odiar a Shane, así que qué coño me importa. Bueno, y por la pata seca, todo es cualquier cosa. Mira, viste, los unos son el nuevo Shane. Ok, entonces, al revés. Ok, coño Mulán. Coño, pero yo recuerdo a Merida bien arrecha. Bien valiente. Coño, Merida es arrecha. Lo que pasa es que Merida es así como espelucada. Entonces, yo siento que no está enfocada en lo que tiene que hacer. En cambio, Mulán siempre va de punta en blanco. Ella tiene un propósito. ¿Sabes qué me da Mulán? Que Mulán va carajita a Merida. Mulán, ¿qué estás diciendo, chica? Agarra bien eso. Sí. Ganó Mulán. Ganó Mulán. Sí, yo también siento que ganó Mulán. Mulán es senda guerrera. Yo estoy de su lado. Ok, Elsa. Ah, no, te toca elegir a ti, perdón. Ok, escoge tú a Elsa y yo escojo a... Borgo. Coño, es que las demás son malas. Ya quedan puras bichas malas. No, Bella. Ella es la Bella y la Bestia. Ella tiene a Bestia. Ella tiene a su marido. Él es bravucón. No, pero tú me dijiste que yo no puedo usar la DIN. Esa que está empatada con un gorila, eso no importa. Bueno, Bella tiene todos los objetos del castillo. Tiene el lumier, tiene el reloj. Te puede lanzar el ropero encima. Te pones una mesa, un taburete. Candelabro. O los platos de la cocina. Elsa te puede congelar el orto, pues. Ya, es que Elsa va a ganar todas. No, hacer pa, 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 pa. Congelado. Ella ponete aquí. Ey, agarra la rosa y se le va a lanzar. Yo sé, es que yo siento que Elsa ganaría todas. Es la que más poder tiene. Marico, es que Elsa es muy arrecha. A mí Elsa me parece de las edades más verdaderas que yo he conocido. Elsa es una tipa muy de pega. Lo que pasa es que mi parte favorita de Frozen es cuando ella dice, ay, estoy harta de todo el mundo. Y Elsa va a ir a ir sola. Ay, me encanta. Yo dije yo. No, y a mí me encanta. Ana. Ana, tú dices, Ana, pero Ana pudieron haber hecho un llavero. Ana pudiera ser un tamagotchi. Porque Ana es más inútil. Gafa. Empatada con el otro bobo. Gafa. No, no, Ana boba. O sea, lo que es que tu hermana tenga poderes de hielo y tú seas una gafa y con pollina. No, y vestida campesina y qué. Y yo, pero ¿y la tu primera hermana que te haga un vestido, Mara? ¿Qué es eso? Te enamoraste del malo. Gafa. Marico, qué burra. Que ella es demasiado estúpida. Gafa. Que además, apenas yo lo vi, yo dije. Te he dicho un mamagüeo. Te he dicho un mamagüeo. Sí. Luego la de ahí, en el carrito con Olaf. Ahí, toda imbécil. ¿Él cómo se llamaba? Hans. 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 Ok. Bueno, yo que 100% gana a Elsa. Es que Elsa es muy a racha, pobrecita. Tiene mucho poder. Ok. Te tengo que elegir. Tienes dos para elegir de primero. Pero podemos irnos ya por las malas, pues. Ok, vamos a... Pelea boba. Este... Rapunzel. Coño, Rapunzel se amanece en un sartén. Rapunzel y la encanto. Milagro, ¿cómo se llama ella? Pero es que me lancé a quemar ropa. Ella es una inútil. ¿Cómo es que se llama esa pendeja? Mil después, ¿cómo se llama? Vale, ya. Maribel. 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 Es que no está tan lejos. No está tan lejos. No está tan lejos. Es la hermanita. O sea, Yoconda. Mirabel. Mirabel. Se llama Mirabel. ¡Ah! Es Mirabel, no Maribel. Ok. Milagro. Coño, pero te cojita la de la casa. Me ha agarrado a Luisa. Claro, Luisa tiene fuerza. Pero ella no es una princesa. No tenía poderes. Era la única que no tenía poderes. Ay, no. Mirabel es una comemoca. El poder de la familia. Sí. Eso te iba a decir. El poder de unir a la familia. Ella te va a decir. No, pero es que ella no es princesa. No le puedes coger a ella. Bueno, podemos ir por personajes de Disney. ¿Qué princesa va a caer? Princesa de Disney. Mira, te falta la cenicienta. Te falta la de la princesa. La cenicienta. La cenicienta y... Ay, ¿qué vas a hacer para matarme? ¿Bailar un vals? A ver que sí. Que la cenicienta es más boa. Claro, tu zapato. Tiene como cinco ratones. Que no, que lo lancé. Y uno tiene sobrepeso. Entonces no puede correr. Increíble, men. Es increíble. Es increíble. No, ya va. Coño, la cenicienta. Porque te diría que lanza el tacón. Porque la pendeja la perdí. Y lo perdió por el coño. Claro, nada más tiene uno. No, tiene uno. Bueno, marico. Pero un tacón de cristal. Arrecho. Coño, pero... Bueno, ¿y yo qué tengo? ¿Quién soy yo otra vez? ¿A quién soy yo? Ah, a la Rapunzel. Yo tengo un sartén. Y un camaleón. O sea, es mala. Yo tengo pelo. No, tú te lo mochaste por un masculino. Tú te lo mochaste por un masculino. Eso es antes de flin ride. Hagamos algo. Tú me lanzas el tacón. Me lo clavas en el ojo. Me quedo tuerta. Y yo agarro mi pelo. Me lo pongo aquí. Canto. Una bella armonía. Y se me cura el ojo. ¿Tú has visto? Me curé. Ojo también. A todas estas... Me lanzo el tacón. Y tú estás así como un vaquero. Claro. Y te amarro. Correcto. Me amarras. No, viste. Gané. Ganó Rapunzel esta ronda. Rapunzel. Ganó Rapunzel. Yo creo que este es el de los episodios más random que hemos tenido. Sí, sí, sí. En los típicos episodios que hemos llevado. Porque, de paso, lo estamos considerando bien. Tú, Quique. No, pero si ya esa mañana se despierta con frizz, el pelo no funciona igual. No, no amarra. Hay que considerarlo todo. Te tengo otra, te tengo otra. Ok. A Pocahontas la consideran princesa. A Recha. Pocahontas es princesa. Pocahontas. Y te puede ir con la del restaurante. La de la princesa del sapo. Ah, ¿ella qué va a hacer? Hacete unos croissanes. Coño, que mate, marico. Ponerte una olla con un ácido. Qué sé yo. No, ella no es así. Ella no es así. Y de paso, pasa la mitad de la película siendo un sapo. ¿Qué voy a hacer yo con un sapo? No, y Pocahontas tiene el poder del viento. Ella le canta colores al viento. Ella tiene mucho. No, Pocahontas es arrecha. Además, Pocahontas se ve que... No, ella es muy arrecha. Habrá animales con piedras y peo. Pocahontas. Claro, claro. Ella es sobreviviente, ¿no? Pocahontas. Yo con la princesa del sapo pierdo. ¿Qué voy a hacer yo? Cántate unos croissanes. Porque mira, no queda más Pocahontas. ¿Cómo que no hay más princesa? Tiene que haber más. No, ¿qué? Pero podemos ir a personajes. Mira a Abel y Moana. Ok. No, es que me hable un inútil. Luisa, Luisa y Moana. Luisa y Moana. No, pero mira, Abel, prueba el final de la película que ya no es inútil. Sabes que yo tengo una cosita por encanto, men, respecto a mi película. No, Dolores. Yo sería Dolores. Digo, te va a dañar toda tu reputación. Me puedes poner con quien sea. Yo soy Dolores. Dolores es la de los chismes. Qué buen personaje. Ok. Y yo, verga, sí, marico. Y de latino, tipo al pelo. Increíble. Yo podría ser Peppa, tía Peppa, y te lanzó una tormenta y te arruinó los rulos esos que tiene. Coño, Peppa, ¿cuál es Peppa? Peppa es la que controla el clima, que se pone brava y llueve. Marica, ¿tú te imaginas que yo controla el clima con mis emociones? Ay, ella siempre me... ¿Qué, qué, qué? Diga algo. Peppa, volúmeda. Peppa, cien por cien tuvo la unidad. Es decir, el pelito así como... Ay, no, está como podría, marico. Esa familia, había gente que estaba como sucia. Peppa, sucia. Bueno, Bruno. No, 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 lo de Bruno. Tú estás diciendo... Coño, Bruno, Bruno, la verdad es que yo le he aguardado. Bruno le he aguardado. Pero tú estás diciendo que los latinos son sucios. No, yo estoy diciendo que Peppa y Bruno estaban podridos. A mí no me vas a cambiar. Porque la Isabela, bella. Mirabel, muy bonita. A ver, ahorita. Bella. Escoge tu otro personaje de otra película. A ver, quiero... Maui. Maui, voy con Maui. Coño, pero Maui se puede convertir. Este es un tiburón, una guara. Ok, yo soy el genio de la lámpara. Tenemos metamorfosis. A quemar ropa. Aquí, allá. A quemar ropa, papá. Creo que nos podemos atablar. Pero claro... Ah, no, pero el genio no tiene tres deseos. Claro, es que el genio lo puede todo. Maui está limitado. No, porque el genio no... No, el genio sí se cambia de forma. Claro, y él puede hacer todo lo que él quiera. Lo que no puede es conceder más de tres deseos. No, ellos tienen que terminar zampando. Maui y el genio. Coño, estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que de pequeño... Uno siempre quería picar adelante porque uno ha sido pilita de pequeño. Y yo me acuerdo de pequeño ver a Aladín. El genio le decía aquí que... Con tu deseo no puedes pedir más deseos. Y yo... Ah, ninguno, ninguno. Son tres deseos. A mí me da lo que yo quiera. Yo siempre decía... Si tú tienes tres deseos, el primero que pediría sería deseo infinito. De bola. Pero él decía que no. Eso era una cláusula. Él tiene que firmar. Acuérdate. Le ponemos un pergamino a firmar. Mira, pero ahorita... Vos... Vos la yir, papá. Ok. Vos la yir con... El de la rabia de intensamente. El bravucón. Mira, parecen primos los dos. Tienen la cabeza un poco cuadrada los dos, la verdad. Vos. Pero es que vos que hace. A vos sí le digo. Es verdad que tú le tienes que... Eso me parece raro. No, ya va. Y cuando salió y que es vos de la juventud, yo... Pero, ¿qué pasó? Ya va. Cuando le quitaron esa capuchita morada y yo vi ese copete, yo dije... Márica. Yo dije... Yo dije... Vamos a tener sexo espacial. Por eso es que Jessy se puso cómica. Llevame a las estrellas. Por eso es que Jessy se puso cómica. Ella estaba cómica. Coño, la oveja era novia. Y quedó Woody así. De Woody. No, pero ella apuró que le encoreja. Pero Woody era guapo. Era alto. Vaquero alto. Un carajo cómica. La gente dice que te pareces a Woody. Márica, fue una gente que ha dicho eso, pero yo no lo creo. Y a la señora cara de papa será, porque no sé qué más me voy a parecer de ahí. No, seas mala. Pero sabes que yo estoy preocupada porque yo estoy pronto a visitar Disney contigo y yo no sé qué va a pasar si nos aparecemos en la gear. Tipo, ¿cómo va a ser la movida? Disney. Tú te das como la gear y yo me voy con Aladín. Pero a vos me le siento en el bíceps. Yo te voy a decir algo. La última vez que yo estuve en Disney y vi el desfile. Chama, hay unos príncipes que uno dice. No, no, ¿cómo voy a llorar? Pero unos príncipes que uno dice. Mierda. Yo haciéndome notar así en el público. Yo dije que parece que me veían. Ya va, yo te quiero decir. La primera vez que yo supe que yo estuve segura que a mí me gustaban los masculinos. Poco rancia de mi parte. Tarzán. Bueno, ya va. Ya va, es que con ese semental, como no te va a gustar, ¿a quién no le va a gustar un semental así? Y luego, ey, ¿tú te acuerdas? Si alguien nos hizo a todos saber cuál era nuestra inglesión sexual, fue Peter Pan en carne y hueso. ¿Qué? ¡Uf! Y a mí que ni me gustaban los blancos, y yo así. ¡Bello! Y de paso, marico, los productores de esa película no tenían por qué desnudarlo tan, marico. Duó una ramita en el pipicito, duó en las teticas, y pa' la calle salvo a Wendy. Y yo decía, ¿por qué ese niño está desnudo? No, él dijo que si no tenía una tetilla, él estaba desnudo. Él estaba literal. No, él tenía como una ramita. No, una ramita. Una ramita. No, él tenía un top de una manga, un one shoulder. Mira, Peter Pan. En esa película fue donde yo conseguí... ¡Claro! No, mira, tenía sus teticas afuera. Y tenía sus maticas, mira. Claro, él tenía aquí como un strap aquí en el hombro. Un bajichupa, él tenía un bajichupa. Un bajichupa. ¡Ah, no! Que deje los ojos de ese niño que ve yo. ¿Cómo estará él hoy? Seguro se puso feo, hombre, porque eso pasa. Dígame el de... Yo entendí muchas cosas sobre mí en esa película. Cuando vi que Campanita casi se muere porque no le daban atención. Yo dije, verga. Esto es los volúmenes. Campanita es candela. Campanita yo le leo. Le tengo burda. ¿Qué? Campanita contra la cucaracha de bichos. La cucaracha de bichos. ¿La cucaracha? No, el grasshopper. El grillo. ¡Ah, el saltamonte! Pensé que decía la mariquita de bichos que se rompa la pata. Mira, este niño se llama Jerem. ¿Sabes qué? Me acuerdo que en bichos, en español, decía... Mariquita, mariquita, como niña siempre grita. Y eso está muy mal. Eso lo decía en bichos en español. ¿En serio decía eso? Mariquita, mariquita, como niña siempre grita. Bueno, pero icónico, ¿no? Mariquita, la escena cuando hacen un pájaro falso. Para asustar. Esa película es una genialidad. ¿Quién iba a pensar? Unas hormigas de todas pajúas. Y yo la vi grande. Él, esa hormiga también me da una cosita. Es que esa hormiga... Es que él tenía... Lo hablamos el otro día. Él tenía madera de líder. El líder era una colmena. Colmena no, eso es una comunidad. Y no, y la hormiga chiquitica. La niñita. El Peter Pan, Peter Pan. Que eso se asustó, pues. Busca la foto, Jeremy. Jeremy está cagado, pues. No, pero yo encontré una que sale guapo. Mariquita, sí. Es la misma. O sea, lo que pasa es que... Peca de ser un hombre caucásico. Y por eso se ve así. Pero, marico, tiene los ojos bellos ese niño. Me vas a perdonar. Coño, está súper parecido a cuando... A cuando... No, mi flaca, yo te digo algo. A mí... Mira, tuvo una hija. Y no se la parí yo. Seas malo. Ven, era guapo. Tuvo una bebé. Qué bueno. Tiene como cabajito aún, ¿verdad? Se cepulla. Se pulla la... Sí, me parece que como igual. Ojalá lo pulla señor. No, eso se llama Botox. Marico, tú sabes quién era sexy. Yo creo que este fue mi despertar homosexual. El Capitán Garfio. De esa película. El Capitán Garfio, recuerdo. Que era un señor como... Mira esta vaina. Capitán Garfio. Capitán Garfio. Capitán Garfio. Como búscalo. Life action. Tipo con un bigotico así. Pa' los lados. Ojitos claros. Unos rulitos. ¿Cómo se dice Capitán Garfio en inglés? Guapo. Hook. Captain Hook. Uuuh. Nioquity. Esa pepa de ojo. Divina. Me pierde su sombra. Pero a mí él me daba miedo. A mí él me daba miedo. Podemos ser novios. Era un villano. A mí me encanta. Yo te voy a decir una idea. Yo desde chiquito siempre lo tuve. Yo siempre he sentido... No empatía hacia los villanos, pero más atracción a los villanos. Me parece como más interesante. Como que tienen más historia. Ey, yo una vez leí una máquina. Los héroes son como pa' jugo. Yo leí una vez una máquina burda interesante que decía... Ey, coña se entrega primero. Sharpey y Gabriela. Sharpey la es coñeta. Sharpey. Mareco, Gabriela es... Aunque en la segunda película, Gabriela le da una lenguarada a Sharpey y le baja el ego. Y le baja su autoestima y la deja llorando en la piscina. Sharpey le contrató a un sicario. Qué verga. Ya, es verdad. No, Gabriela es... Pero, ajá. Sabes que yo leí un hilo una vez en Twitter que decía que la villana era Gabriela. Sí. Porque Sharpey tenía su jevito. Y estaba en su teatro, tranquilita, en su peo. Y vino esta que no, que dame el jevo, que yo quiero ser la protagonista. Chama, cálmate. No es contigo, pues eres la nueva. Le quito todo. Le quito todo. Y en la segunda película, Sharpey le estaba buscando oportunidades de vida a Troy, becas, etc. y tal. Y esta lo que quería era cantar en los baños de la cocina. Con tres joyas y un rayón de queso. Y Gabriela en este peo. No quiero estar lejos. Tú no estás escuchando que chamos a jugar a basquetbol. Deja a los jugados a basquetbol. Deja a los jugados a basquetbol. Pero ellos se hacen a distancia al final. Porque él dice que voy a estar a 3.000 kilómetros de ti, ¿no? Algo así. Sí. Y luego la tercera. La tercera, qué buena película. Excelente, excelente reflexiones. Excelente saga. Coño, pero no sé, fíjate que... Dicemos una ganadora final. Marico, Elsa. No. Si podemos ver a la gente desde lejos. Elsa y Ariel, ponte las de frente, pues. Coño, claro, pero Elsa te canta el let it go. Y Ariel capaz dice, no puedo cantar más porque tú cantas mejor que yo. Porque además, si Ariel se defiende, Elsa lo congela. Pescado congelado. ¿Qué vas a hacer? Es suyo. No, y Ariel, Ariel nada más puede pelear así como con el torso fuera del agua, así como medio flotando. Ella no tiene movilidad, no tiene dinamismo. Ariel en un tobo, así. Es más, Elsa agarra y congela el océano completo. Y ahí él quedó tiesa ahí adentro. Se jodió Ariel, se jodió su papá, su hermana, su tía, se jodió todo el mundo. O sea, que yo te iba a plantear eso, pero yo lo dudé por la fuerza del mar. Pero Elsa es un edificio, ¿sabes? Elsa es una tipa que... Elsa, no importa. Elsa es una lesbiana sumamente poderosa. Esa es lesbiana, ¿verdad? Ay, de bolas, que es lesbiana. Supuestamente eso medio lo confirmaron en la última película. Yo no la vi. La segunda de froncilla no la vi porque me dio pereza. Pero supuestamente estaba medio confirmado. Y confirmadísimo que el general Shang era bisexual. Y cuando él vio a Mulan con ese topsito así de vendas, él dijo, aquí yo estoy sintiendo algo. Aquí porque yo tenía rato sintiendo cosas por ti. Es lo que yo digo. Shang ya estaba, él tenía rato calentándole. O sea, él tenía tiempo de hombrito a hombrito con Pink. Mira, en tus palabras célebres, Shang estaba segurísimo que él iba a entrar al siempre sucio de Pink en ese campamento. Él sabía. El siempre sucio. El sabía. Y luego dijo, chico, chico, voy con la dama, pues. Chico, tengo... Sea dama, dama, dame. Dámelo a los dos. Lo vi en la carpa y dijo, tengo opciones. ¿A qué alternativa? Él dijo... ¿Qué se puede variar? Él dijo, te me quedas en el top y te me pones el casco. Pero qué pasa. Vamos a pensar de verdad. ¿Era Shang bisexual o gay? Porque cuando vio que Mulan era mujer se decepcionó. Él dijo... ¡No! Así no. No, era bisexual. Se decepcionó por la mentira. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú llegaste a ver Mulan 2? Que eso lo hablamos. Que ella como que rescata una... Que él supuestamente se muere. Yo sí sufrí. No. Que se cae de un puente y luego se lo lleva al agua para un río. Yo decía, ¿cómo me van a matar a mi rey bisexual? No me maté a mi rey. También yo tenía ese hombre. Ey, ¿sabes quién también? Me daba una vibra de divertida. Coño. De boquetona. Gatito de Monster Sink. Él era como un gordito pana. Gatito. El azul. Que se llama gatito. Ah, Soli. 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 Ya. El... ¿Quién coge más? ¿Solivan o Masaoji? No, Soli. Pero es que ya va. El gracioso coge más, men. Eso es así. Guasauji coge más. Guasauji. El gracioso se lleva... Es más, Soli iba a la empresa a trabajar en Masaoji cogiéndose a la recepcionista con sus culebras. Masaoji tenía culo. Soli no tenía a nadie. No, ¿sabes qué? Porque además, ¿sabes qué siento que pasa con Soli? Soli te cae y tú quieres que seas tu amigo. Es como, ay, chiquito, si eres bello. O creo que te cae sin saber... Y tú nunca te das cuenta que te está cayendo porque es malo cayendo. Eso sí. Soli mantiene un trozo... Soli mantiene una matraca. Soli mantiene una matraca. ¿Qué paso yo tiempo pensando en el miembro viril de un monstruo animado? Sí. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema? No entiendo por qué me siguen haciendo estas preguntas. No entiendo. Es verdad. Ya sabes cómo soy. Marika, pero Masaoji... El gracioso se lleva la del eyeliner. La gente se enamora de Masaoji. Eso es lo que pasa. La gente se enamora de Mike. Díganme cuando canta, así... Tipo, con las luces bajas, el spotlight. Marika, ¿quién no quiere que él cante? Ya va. ¿Sabes quién de mí me daba un queso tremendo? Coño. Shrek humano. Coño, Edgar Ramírez. Se parece muchísimo. Edgar Ramírez. Bueno, ¿quién me puede dar más queso que Edgar? Edgar, Edgar recién despierto. Muy poca gente. ¿Sabes que yo pocas veces siento celos de gente que veo por internet? Y, marika, hace poco Edgar pasó full tiempo en España. Y alguien se lo consiguió en Madrid. Y en Gran Vía. Y se tomaron una foto. Y me digo, pocas veces yo estaba a punto de reventar el teléfono y decir, ¿por qué no puedo ser tú? Porque es que yo sé que... Es que me pasa... Esto lo vamos a hablar en otro episodio. Artistas que nos podemos levantar. Yo sé que si yo conozco a Edgar Ramírez, nosotros vamos a empezar una vida. Algo va a pasar ahí. ¿Verdad? Yo no tengo ninguna duda. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que yo me levantaría a Roba Alejandro. Ni una. Ni a Faith. Ni una. Yo estoy seguro de eso. Ni una. Yo también te confío en ti. Coño, ¿sabes a quién vi hace poco? Y porque es que una de mis películas favoritas, vi Hércules otra vez. Mana, Hércules, tanto flaquito como fuerte, los dos me dieron queso. Esquícito. Yo dije que son... Marico, yo decía, ese perfil griego, esos brazos... Claro, tú sabes que yo tengo un tema con la sandalia. Y él usa unas cholitas toda la película. Pero yo puedo ignorar. Yo puedo ignorar esas cholitas que son aerodinámicas. Yo puedo ignorar. Y de paso con esa toga que lo que tienes que hacer es levantarle la falda. Te lo que tienes que decir. Te lo que tienes que decir. No le quieres ver las cholas, pero le puedo esas piernas con esa faldita. Marico, qué pierna más divina. Y la Megara toda puta. Y que cógeme. Y yo cógetelo, Megara. Megara divina. Megara reina. Megara divina. Una reina. La amo. Reina mentirosa. Le mintió. Engañó al otro. Se hacía la boba. Oye, Megara, me encanta. Me Gara, sí. Megara se cogía a Hércules. No, al revés. Megara se cogía a Hércules. Le hace terciera. Tuve ese hombre jalándole bolas toda la película. Ay, no. Toda la película le jaló bolas de ese hombre. Ellos me gustan. Ellos creo que son un power couple. Me da curiosidad quién los va. Porque supuestamente va a haber un live action. Y tú, curiosidad, ¿y quiénes van a ser? Yo. Coño. Yo creo que tú. Y que Megara soy yo. Sí, yo sí soy. Tengo. Creo que, o sea, estereotíficamente creo que somos igualitos a los personajes. Pelirrojo. Sin duda. Fortachón. Blanco. Tienes una gran coleta. Blanco. Una gran coleta. Yo creo que con eso podemos con todo. Claro. Te falta poner tú un vestido morado y ya estás. Te sabes la canción. Entonces, la campeona de este equipo es Elsa Ramírez, papá. Elsa Ramírez. Elsa Snow. Elsa Snow ganadora. Elsa Ice. ¿Cómo se llamaron ellas? Tenían apellido. Tenían apellido. Vamos a decir el apellido y elegimos la canción. Porque ya que no hay. ¿Era Elsa? Eugenio. Era europea. Ok. Te voy a hacer una trivia rápida. ¿De qué país es Rapunzel? Europa. No sé qué país. Piensa. Verga, no seas mala, escucha. Elsa, el apellido es Agna Razdáter. Que es ruso. Claro, porque de dónde son. No, son Noruegas. Elsa es Noruega. Rapunzel es Alemania. ¿De dónde es la Bella Durmiente? Checolovacia, no sé. De Francia. De hecho, ¿sabes qué? En Magic Kingdom, en Orlando, el castillo es de la Cenicienta. El de Disney y París es el de Aurora. Porque es la Bella Durmiente que es francesa. No tiene el mismo ímpetu, ¿no? Pero ajá. Sí, no, porque uno es un castillo y el otro es un townhouse. Esa es la realidad. O sea, pero bueno. Un multifamilia. Un multifamilia. Marica, tú eres mala, de verdad. Pero es que de verdad es ridículo. Pero hoy despotricaste Aurora sin ningún sentido. Desde el principio del episodio. Ay, es que uno le gano. Que sus abuelas están gascando agua. Que sus abuelas están a punto de morir. Que son unas craqueras. Que viven un townhapobre y habla. Que fuman varita. Sí, sí, o sea. Pero me las imagino, sí. Me las imagino como vieja que se limpia los oídos con los lentes. Así que vamos a la espalda con la varita. Y como vieja... Y como vieja que huele a viejo. Como vieja guardado. Me recuerda a la mamá de Gypsy Rose. Es lo que te va a decir. Ay, Dios. Pobre señora. Dame música. Que sea donde esté. Le deseamos lo mejor. Te lo apriete de lo suyo. Yo qué música te tengo. Yo les voy a recomendar Como Allí de Caliuchis. Como Allí. Esa mujer me tiene como allí. Papayito me tiene. No mola. La agarraba. Nos gusta ella. La amo mucho. Me encanta su vida. Podríamos hacerle algunas coñas entre cantantes. O quiere... Comenta qué coñaza quieres. Yo voy a recomendar Uquillo de Micro TH. Capaz dice que nos deberíamos quedar coñazos tú y yo. ¿Qué? Te voy a decir algo. Yo me voy a defender en algo. Mucha gente... Ok. Mucha gente piensa que soy un carajo indefenso. Men, yo sé pelear. El juego. El sábio pelear. Marico, yo sé pelear. Quizás no tenga demasiada fuerza. Porque es verdad que yo soy un carajo que le falta fuerza. Pero yo a lo mejor aquí tú. Pero yo estoy dispuesto a... Yo estoy dispuesto y yo sé el movimiento. Me encantó que él dijo... Mira, yo sé pelear. No tengo fuerza, pero estoy dispuesto a aprender. Y yo así... Marico, claro. Yo estoy por la experiencia de aprendizaje. Tú tienes técnica y yo tengo fuerza. Entonces hay que ver. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una... Esta es la cosa. Alexandra, que es una amiga mía que está demasiado yuque, tiene demasiado músculo, tiene todo el músculo con el que yo puedo soñar. Yo le gané impulso. ¿Por qué? Porque tenemos los hombres una ventaja biológica que es chimbo que la tengamos, pero eso es verdad. Es una cosa que pasa. Por eso es que los deportes no se pueden mezclar, porque así dicen. Pero yo nunca he hecho pulso contigo y me llama la atención. Así que cuando yo te vea la semana que viene Caracas, quiero pulso. Es más, vamos a hacer pulso en el show. En la tarima en Caracas hacemos pulso. Pulso en el show. Me gusta, listo. Cita. Tenemos cita. Quiero gritos, quiero gritos, quiero vítores. Quiero ver quién gana. Marico, yo que si antes iba a ir para Caracas es que... Sacándome brazos con todo lo que pueda. Ah, mira, yo me hago tres pajas al día y con la izquierda te jodó. Listo, papá. Y con eso... Y un bizcocho. Y un bizcocho. Hasta mañana a las ocho. Chaito. Nos vemos la semana que viene. Besos. Muy rica.